de la red 5G de AT&T es la red con mayor cobertura en Puerto Rico y ahora es la red 5G evolución debo decir, no 5G, 5G evolución, quiere decir que es el paso intermedio entre 4 LTE y 5G eventualmente vamos a tener esa red pero entre tanto está evolución, evolución da 10 veces la velocidad que usted obtendría normalmente si estuviera en una red que no fuera de esa capacidad y cuando le preguntaron a las personas ¿qué es lo importante? ¿cómo usted determina que es una buena compañía celular? pues contestaron varias cosas, la calidad de voz, la cobertura, la velocidad de descargar los videos, la velocidad de obtener data y cuando usted suma todos esos puntos AT&T sale con la puntuación más alta y por eso es que AT&T tiene una red tan poderosa en Puerto Rico para llenar las necesidades de los puertorriqueños que constantemente estamos viendo videos y haciendo un montón de cosas, así que ya lo sabe busque la red 5G evolución de AT&T y cualquiera de las tiendas AT&T alrededor de Puerto Rico y puede ser que usted tenga que hacer presentaciones como mi amiga Susy que a veces tiene que ir a donde los clientes y presentarle proyectos y cosas nuevas y llega Susy allá y de momento Susy tiene que hablar y dice ¿y ahora qué yo hago? porque esto yo no me lo puedo aprender todo de memoria porque a veces es mucha información y cambia Pages, si usted tiene cualquier producto de Apple hay un programa gratis que se llama Pages Páginas y ese programa se puede utilizar como un teleprompter y ¿qué es un teleprompter? un teleprompter no es otra cosa que una pantalla de la que usted lee entonces este programa conocido como Pages, usted puede tener un documento que usted escribió y lo único que tiene que hacer es ir al menú y seleccionar específicamente una opción que dice Presentation Mode y mira lo que pasa, él cambia automáticamente a modo de teleprompter entonces mientras yo estoy hablando con usted puedo ir leyendo esto y decir que sabía usted que si cambia las luces de su sistema LED puede ahorrar una cantidad grande de dinero y lo uso como un teleprompter pero ¿qué tal si eso mismo yo lo quiero utilizar pero quiero que él se mueva automáticamente? pues tiene la opción que se conoce como Autoscroll y con la opción de Autoscroll quiere decir que yo lo puedo poner y él automáticamente va a correr y esa velocidad yo la puedo variar, aumentarla o disminuirla si usted tiene que dar una presentación en una clase por ejemplo, usted puede poner su tablet o su computadora abre el programa y va leyendo a su ritmo mientras la información va corriendo frente a usted y lo más interesante es que es gratis, no le cuesta un centavo usted puede descargar la aplicación del mercado de aplicaciones, Susi, descárgala para que la uses e instalarla, debo decir, en cualquiera de sus artefactos funciona en el teléfono, funciona en la tablet, funciona en la computadora así que ahí lo tiene, Pages se llama la aplicación y está disponible en el mercado de aplicaciones y sabe que a nosotros nos puede seguir como Ototecnología en todas las redes sociales en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en cualquiera de ellas y nos envía su chiste como este que nos envió Ramón Calero la palabra nuera se la inventaron las suegras cuando le empezaron a decir a los hijos esa mujer nuera para ti jajajajaja jajajajaja